Miren, aquí estamos muy animadamente conversando y en esta oportunidad ahí vamos a conversar con Juan Manuel Sánchez, que es coordinador del comité de la sexta edición de la Feria Nicaragüense del Queso. Yo probé, te cuento, bienvenido. Gracias Juan Manuel. Probé un quesillo, que muchos dicen que es uno de los mejores quesillos de Nicaragua, de Santo Tomás. ¡Ay, delicioso! Yo también lo probé. Una exquisite, además de la forma como te lo preparan, porque es totalmente diferente aquí como te lo preparan en la capital. Y te cuento, probé el quesillo también de Santo Tomás en el marco de esta feria, el quesillo con chile, creo que es con chile. Sí, ya sé, hay distintas variedades. Hay distintas variedades. Yo creo que Santo Tomás es como de los lugares definitivamente que te demuestran cómo nació el queso y por qué a los nicaragüenses nos encanta hacer queseros. Pues, pero no quisiera entrar con que si es el mejor quesillo o no, porque todos los quesos de Nicaragua que nosotros hacemos son buenos y definitivamente que es uno de los productos más interesantes que tenemos en el país. Juan Manuel hoy nos viene a hablar, ¿verdad?, sobre esta feria, esta sexta edición de la Feria Nicaragüense del Queso que ustedes han venido realizando y ya desde agosto han venido impulsando actividades, ¿verdad?, en un acompañamiento y retroalimentación tanto para los empresarios como los productores de queso. Y ustedes han preparado también un estudio del cual vamos a estar hablando también que viene a contribuir a esta retroalimentación que necesitan tanto los productores y empresarios de queso. Así es, Aida. Hace cinco años prácticamente que nació la Feria Nicaragüense del Queso organizada por el Instituto Nicaragüense para el Desarrollo Empresarial, INDE, en apoyo con Canislaque. Y en esta sexta edición nosotros hemos querido complementar lo que se ha hecho sobre cómo producir mejor, sobre cuáles son las buenas prácticas de producción, lo hemos querido darle también la otra cara de la moneda, qué es lo que el mercado dice y enseñarles y darles herramientas a los productores, a cualquier empresario del queso, sobre qué es lo que el mercado está pidiendo en términos de que puedan innovar para agregar variedad, para agregar o consolidar la seguridad y la inocuidad del queso que estamos produciendo y que obviamente es el que estamos consumiendo a nivel local, pero también a nivel internacional. Un 68.9% de la población consume el queso en Nicaragua. Eso es lo que dice el estudio. Nosotros hicimos el estudio entre junio y julio de este año, una muestra de 1.600 hogares, ¿verdad? Y lo hicimos con el apoyo y el patrocinio de MIR Consultores, ¿verdad? Y eso nos dice que el 68.9% de los nicaragüenses consumen queso. Hay un 31.9% de nicaragüenses que no lo consumen, muy probablemente pudiera ser por falta de una cultura como tal o bien por algún tipo de condición física, digamos, que no le permita consumir queso. Hay mucha gente que normalmente el consumo de queso, de leche aquí en el país es de 81 litros per cápita, digamos, al año. Y es relativamente bajo. Que es relativamente bajo porque debería estar entre 181 litros o un poco más por allá. Pero si nosotros nos vamos a lo que nos dice aquí la encuesta, eso solo es leche. Pero si nosotros nos vamos a lo que dice la encuesta, vemos que más o menos una persona al año se consume 35 libras de queso. O sea, ¿qué debe ser por encima del promedio, diría, por la cantidad de queso? Y a ese comentario le quería sumar algo. Yo te decía que, yo te decía, si la cuajada está incluida, como decía, bueno, la cuajada es una variedad del queso, pues, para... Mira, es que los quesos se clasifican de diferente manera. Entonces, de acuerdo a su contextura, pueden ser suave, semisuave, duro, semiduro. La cuajada es un queso que se clasifica como un queso suave. Algo nuevo que aprendí. Y según este estudio, el queso más demandado por la población es el queso frito, el queso frescal. ¿Así es? Definitivamente. Mira, yo creo que tenemos como una cultura, ¿verdad? Entonces, vos vas a ver la forma en que nuestra gastronomía está hecha te lleva a que el queso ocupa, tal vez, el lugar principal de las guarniciones en nuestro plato. Y si vos ves cuáles son los principales productos que nosotros consumimos como nicaragüenses, tenés el maíz, el frijol, el arroz y el azúcar. Con maíz y frijol, siempre tenés un pedazo de queso a la par. Entonces, el queso frescal es como el queso que mejor se adapta para poderse consumir. Y es el que todo el mundo quiere un queso frito. Hacés totones, tenés un queso frito. Hacés frijolito frito, hacés gallo pinto, tenés o el queso fresco o el queso frito. La cultura y la gastronomía nicaragüense es de mucho frito. Entonces, ahí va siempre el queso. Y el queso frescal es que por su contextura y la forma y sus sabores y todo es el que mejor se puede freír. ¿Hay algunos departamentos, o no sé si alcanzó el estudio a medir eso, ¿hay algunos departamentos donde se consume más queso que en otros? Y si también la variedad corresponde con ese consumo. Mira, increíblemente, en Managua y en Occidente es donde más consumimos queso. El 95% de los nicaragüenses consumimos queso. Cuando ya te vas al Caribe y te vas a la zona norte, ¿verdad? Ya es solo un 64, 66% que consumen queso. Cuando te vas a la zona centro del país, que es donde está la producción de leche, el consumo se baja hasta 45%. Es decir, en esas zonas altamente productivas no se consume tanto el queso como en Managua y Occidente. Así es. Eso es lo que nos dice el estudio. Yo creo que definitivamente ahí lo miran más por un tema de producción. Toda la leche que se produce definitivamente la comercializan, todo el queso que se produce lo comercializan y se baja el consumo de queso. Ahora, yo me imagino, fíjate, dos cosas te voy a decir. Yo me imagino que tal vez ahí se consume más leche. Esa es una cosa, te digo, porque de ahí vengo. La otra cosa, la otra cosa es que, fíjate que ayer hablando con un representante de Canislaq que hablaba del contenido nutricional de mucha leche que estamos consumiendo, que nos están vendiendo en el supermercado. Cuando vos consumís queso, probablemente estás obteniendo todo el valor nutritivo de la leche y eso lo tenemos pues consumiendo queso, no así cuando consumimos leche. Correcto. Mira, hay dos factores. Uno, que no toda leche es buena para hacer queso, o por lo menos no toda leche te rinde tan bien para hacer queso. Todo depende del nivel de proteína que vos tengas. Entonces, obviamente, que entre más bajo sea el nivel de proteína de la leche, tendría que gastar más litros de leche para hacer un queso. Entonces, la gente prefiere, obviamente, vender la leche y no producir el queso, ¿verdad? Por un efecto precioso. Y dos, el consumidor, no todo mundo está listo para procesar la lactosa en su organismo. Si nosotros nos remontamos a cómo nació el hombre, el hombre, el ser humano, antropológicamente, así lo han dicho los expertos, no estábamos para consumir leche. Cuando la humanidad comenzó a hacer el tema de agricultura, entonces comenzamos a ingerir leche, pero no estábamos listos para eso. Y ahí se comenzó todo el proceso del ser humano para irse adaptando al consumo de la lactosa. Entonces, obviamente, no todos lo ponemos. Yo soy de las personas que no puedo beberte la leche entera. Porque tengo una intolerancia a la lactosa. Pero sí puedo consumir el calcio y todo lo demás, que son los nutrientes de la leche, a través del queso. Es decir, yo como queso, entre más procesado, mejor, para yo no tener problemas con el tema de la lactosa. Y ahí es donde es importante que los productores, y por eso desde INDE estamos con la feria, y todo este tour que yo le digo de capacitación y de gestión del conocimiento con todo el sector quesero, ¿verdad? Porque queremos más y mejores empresarios queseros, no productores. De alguna forma, la feria viene a permitir mayor innovación, diversificación de productos, también actualización, digamos, de mejores prácticas. Totalmente. Mira, la feria como tal va a ser el 6 y 7 de octubre, ¿verdad? Ahí en el Mall de las Américas, aquí en Managua, donde va a ser el lugar donde se van a encontrar los mejores quesos de Nicaragua. Pero también la feria viene a fomentar o fortalecer la vocación empresarial, porque nos creemos productores y entonces agarramos la leche, producimos, procesamos la leche, hacemos el queso y lo salimos a vender. Pero no nos ponemos a detener, a pensar un segundito, ¿qué es lo que Aida quiere comprar de queso? Y normalmente Aida va, compra, le da algún comentario al que vende queso y el que vende queso no considera el comentario de Aida, por lo tanto está cerrándose a lo que el mercado, porque tal vez Aida le está pidiendo otra variedad o le está pidiendo otra presentación y eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Tenemos charlas donde les explicamos a ellos cuáles son las tendencias en los mercados internacionales, ¿verdad? Porque el 60% de las exportaciones de los productos lácteos de este país, y creo que te lo deben haber confirmado ayer, el sector lácteo, son de queso. ¿Verdad? Entonces es uno de los productos que se está convirtiendo en un producto estrella de este país. Un producto atrayente. Atrayente, porque además envuelve la cultura del nicaragüense. Yo decía que el queso es un producto vivo y no lo debemos de ver solo como ese cuajo de leche. Es un producto vivo porque te genera miles de empleos, porque les ayuda a miles de familias a tener su seguridad alimentaria, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que el queso le da vida a la economía local en Nicaragua y le da vida a los nicaragüenses, nos alimenta. Así es, aporta nuestra nutrición. Definitivamente, y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta sexta edición de la Feria Nicaragüense del Queso, es promover el consumo. ¿Cuándo es la próxima? La próxima, sí, ahorita vamos a Matagalpa. El 17 de agosto vamos a estar en Matagalpa. El 27 de septiembre vamos a estar aquí en Managua, dando solamente las charlas, ¿verdad? Y el 6 y 7 de octubre es la feria. Y como parte del consumo local también tiene que ver con cómo nosotros consumimos queso. Y miren que aquí tienen a un chef. Sí, sí. ¿Verdad? Hay una parte de las charlas que les estamos llamando restaurantes y queso. Porque lo que queremos es que los chefs le enseñen a los restaurantes, ya no solo a los queseros, sino que le enseñen a los restaurantes, al consumidor, cómo poder utilizar el queso como el ingrediente principal del plato. Entonces, vos muy poco te encontrás aquí en un restaurante, un plato donde el ingrediente principal sea el queso, ¿verdad? Entonces, y creo que tenemos una riqueza suficiente, cultural, gastronómica, que nos permitiría... Ustedes a través de INDE, Juan Manuel, estarán dando a conocer, digamos, toda esta serie de actividades, las agendas, digamos, para poder acercarse a uno y retroalimentarse tanto del estudio como de las mejores prácticas que ustedes vienen, digamos, enseñando también. Así es. El estudio va a estar en línea en la página web del INDE. Y yo los invito a que nos visiten en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en Twitter. Ahí está INDE constantemente publicando. Nos pueden buscar como INDE. Nos pueden informarse. Ahí están saliendo los programas, están saliendo historias de éxito, ¿verdad? Yo creo que es importante. El tema es cómo ponemos al queso al frente de nuestra industria culinaria. Y no solamente por queso o por la parte agrícola, sino porque el queso, que es casi parte del gen del nicaragüense, cuando sale a los mercados internacionales, habla de nuestra cultura, ¿verdad? De lo que somos los nicaragüenses. Y poner un queso en el extranjero de calidad, sabroso, ¿verdad? Yo creo que va a hablar muy bien de Nicaragua y eso es lo que nosotros queremos desde INDE. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Seguramente los detalles de este estudio no los vamos a poder compartir. Así es que la invitación está hecha para que visite la página de INDE y va a aparecer mucho más detalles de este estudio. Y la otra cosa que no alcanzamos a comentarlo, pero que ayer nos lo decía el representante de Canislac, es que Nicaragua tiene un potencial también para el queso madurado, el queso especial, que a muchos de este queso le importamos. Y ahí también hay un gran potencial para que nuestros productores o empresarios puedan orientar todos sus esfuerzos y recursos a este tema. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Y siempre las puertas abiertas de Sol a Sol. Muchas gracias. Vamos a continuar con más aquí en La Revista. Ya regresamos. La Revista